Bueno, supongo que una victoria que ya se tenía ganas en el equipo, porque se hacían las cosas bien, pero a veces el resultado no acompañado. Sí, sobre todo por eso, porque veníamos de una serie de partidos en los que dominábamos y creábamos muchas ocasiones, pero que contábamos con que ya a los cinco minutos nos había metido un gol y que había que remontarlo, y nos costaba mucho. Entonces el otro día, pues muy contento, porque encima era un campo muy difícil y pues para la gente es un partido bonito y con ganas para jugarlo. Y ganar allí, pues mira, más contento todavía. El equipo se adelantó en el marcador y consiguió la primera victoria. Así que se cumplió una de las máximas, ¿no? Sí, una de las claves era eso, que era que, pues sobre todo mantener la portería a cero y saber que en ataque, estamos haciendo muchas cosas y que todo iba a depender de nuestra suerte de cara a gol. Y el adelantarnos, pues como dices, fue muy importante para nosotros y luego, pues al final se vio reflejado. ¿Qué ha supuesto esta victoria? Una victoria, no, es la primera. ¿El juego del vecino? ¿Qué ha supuesto para la familia? Pues yo creo que una inyección de moral importante para afrontar a partir de ahora todos los partidos que vengan ahora, tanto los de casa como los de fuera, sabiendo que se ha ganado en un campo muy difícil, pues con ganas y con ambición de hacerlo bien y de ir a por todas, vamos. Supongo que a nivel personal uno no puede estar más contento, ¿no?, cuando marca dos tantos. Sí, contento porque se ha marcado dos tantos. El equipo gana y, pues quizá una pena, pues el hecho de que en el último minuto tuve la oportunidad de marcar el tercero y, bueno, pues hubiera sido una cosa muy bonita para recordar, sin duda. Sí, era por el hecho de que el mismo día que se jugaba partido era el cumpleaños de mi madre, que justamente hacía 55 años y coincidió justo que según metió el gol me giré, vi la cámara y, pues, me fui allí sin pensarlo y se lo dediqué. Tenía pensado dedicárselo así, pero no tan cerca de la cámara. Sí, además me pidió de regalo que ganase el equipo y se llevó partido doble. Ganaba el equipo y los goles del hijo. Llegué a este partido con un poco de ansiedad, cierta urgencia, ¿no?, por no haber conseguido todavía a tener muchas jugadoras todavía esa victoria a pesar de que se estaban haciendo las cosas. Sí, pero bueno, yo creo que ansiedad no tenía el equipo. Yo creo que el equipo sabía perfectamente lo que tenía que hacer y, pues, lo único que lo que he dicho antes, que contábamos que íbamos a hacer ocasiones, que íbamos a llegar arriba, que íbamos a tener nuestras oportunidades, pero que era importante, pues, no encajar goles porque en las jornadas anteriores había visto que era muy difícil y que partíamos con desventaja y que, al final, pues, el hecho de ir remando todo el partido, pues, nos condicionaba un poco a la hora de ganar los tres puntos y el otro día, pues, salió perfecto. Ahora sí que se ve que el equipo sigue la proyección, ¿no?, que decía el míster al principio de temporada, ¿no? El pasado sábado quizás fue el partido más completo sobre esos últimos minutos en los que nos acosó. Se ve un poquito la proyección del equipo, ¿no?, durante esta temporada. Sí, se vio que el equipo va a tener muchas opciones arriba de hacer goles y, quizá, pues, el otro día, pues, era un partido muy difícil para la defensa porque, al final, era un equipo que sabíamos que iba a apretar, que iba a darlo todo en la segunda parte, que tenía jugadores en el banquillo importantes de arriba y que iba a costar mucho. Y yo creo que la línea, más o menos, va a ser esa del equipo. Mantener un bloque que sea fuerte defensivamente y ocasiones arriba, pues, yo creo que va a haber muchísimas durante los partidos. Supongo que pensando en el partido del sábado, porque la competición no para frente al Albacete, a mí, a la de fuera, supongo que ahora la previsada también es a ganar delante del aficionado al Lugo. Sí, y sobre todo porque yo creo que en segunda se ha visto que cuando encadenas una serie de resultados positivos, pues, yo creo que te lanzas hacia arriba y yo creo que el equipo es lo que quiere buscar y lo que vamos a intentar el sábado, ganar en casa, porque llevamos dos partidos, más el de Copa, sin ganar en casa y para nosotros es muy importante ganar delante de la afición, hacernos fuertes aquí y un rival que va a ser difícil, que viene también de ganar su partido y va a costar. Pero vamos, yo creo que nosotros vamos a salir con la idea clara de ganar el partido en casa, ante nuestra afición y sacar los tres puntos.